Bueno, pues acabamos de tomarnos el cafelito y ahora voy a tocar lo más agobiente del día. Limpiar la casa, porque tú sabes, con los perros, entonces vamos a limpiar un poquito la casita, que está a tus patas arriba. ¡Qué lucha! Esto es muy un descompensa, esperarse un momentito, pero no soy persona. Esto no está pagado con dinero. Esto es rutinario, rutinario, rutinario. ¿Tú dónde vas a ir? Voy a ir con mi tía por el pan, voy a ir al día por agua, a los nenes. Pues sí, porque no queda, ¿eh? Y quiero un pinito rojo que me hace falta con una receta que quiero hacer. Muy bien. ¿Tú lo vas a grabar en la calle? Sí, grabo lo que me toca. Pues venga, mientras que tú vas, adiós, ¿eh? Espera, te voy a poner las gafas trochis. Esas son tus gafas de verdad, las gafas trochis. Que eso es que mientras que tú grabas, así no te pones tú naturalmente, ¿eh? Hay que ser natural para hacer un vlog. Ahí, este es José Natural, del que me enamoré. Que eso de que mientras que tú bajas y compras las cositas, pues yo limpio. Vale. Te aviso como siempre por si no hubieras terminado, ¿no? Que no voy a fregar hoy el suelo, ¿no? Porque... No, no tengo ganas. Hoy no estoy, tampoco estoy muy católico que digamos, así que no... Bueno, yo de todas maneras te haya te aviso. Vale. Vale. Bueno. Bueno, pues lo dicho. Ahora nos vemos. Venga. Ten cuidadito con los muchachos. Ten cuidadito. Que tengan cuidado los muchachos conmigo. No, desde luego. Guau. Bueno, pues voy a... Voy a recoger esto y voy a ponerme limpio. Mira, mira algo. Ya estoy con mi tita. Le ha tocado el... El euromillón. 8 euros. Guau. Esto es para internet. Ahora tú vas a ver la gente. ¡A ver, ya! ¡Me déjame tú a mí! Para internet. Esto lo lleva al carro, tú, ¿no? Porque me tiene por mí que es fotografía. Pues para que te vea la gente, que eres muy guapa. Estás mi tita, la hermana de mi madre. Ya estoy de cachondeo, que... ¿Dónde vamos? Vamos a ir a poner pan y vamos a ir a... Y los 8 euros no los vamos a cobrar. Ya vee, se viego tancio, no quiero que 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 no puedo que no quiero que no quiero. Dándole, dámame, bebé, tati que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya se han ido las chiquilinas. Muy gracioso. Y eso, voy a entrar en el día. Ahora después os enseño las vienas. Nueve vienas por un euro, niña. Ahora ya después os la enseño, ¿vale? Y ahora ya ve a ver si en el día puedo grabaros algo. ¡Qué día más bonito hace! Y aparte es una temperatura ideal, ni calor, ni fría. ¡Qué bonito con los arbolitos detrás! Que eso, que estoy aquí en la puerta del día, ¿vale? Es un día marqué. Que no es que esté cerrado, sino que este día tiene dos puertas, da dos calles. Y esta puerta la abren a las once y media de la mañana. Son las once y veintisiete, ya tres minutitos, pero no doy la vuelta a todo esto de aquí. No me da la gana, tengo ganas de mañana más. Bueno, pues nada. Me está mirando una cerrada. Me voy a buscarla. Esta es de las mejores que hay en todo el día. De toda España, del mundo mundial. ¿Lo sabéis? Ya, pues ya lo sabéis. Pues ya lo sabéis. Ella es la que pone las carnes. Bueno, las carnes, los yogures, las... Mira, las frutas ya lo ponen. Ya lo ponen. Me pongas, está tonta, fíjate. ¿Qué no ha conocido hoy, hija? Hoy, todos, todos, fíjate. ¿Ha puesto pegatina, no? Sí. Hay varias cosas al 20% del cuento. Está bueno, bonito y barato. Pues vamos a buscar las pegatinas. Muy bien. ¡Gracias! 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 Una música. ¡VéHola, tú! ¡Qué tiro el pecho! ¡Ven! 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 ¡Sofato, amigo! ¡Magy! ¡Ven! y dejalo. Venga, dos pasos, uno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, qué bueno los niños, muy bien, qué bueno los niños, ven que niño me muere, ven que niño me muere. Qué calor, hace la calle tú. Qué calor. Bueno, a ver, ha comprado, ha comprado. Se han caído todas las cebollas con premio. Las cebollas con premio se han caído. Le he comprado cebollas y están, mira de estas que tenía, dos kilos por un euro. Hombre, que no, verás, que a lo mejor está más barata algunas veces la oferta de Día o Mercadona, pero es que de ahí de la red de ESA, dos o tres que tira siempre, ¿sabes? Los pimentos rojos, al final he cogido la manita que estaba un euro. No saquen la botella de después y eso saco yo la botella del carro. Y las bienas que las quiero enseñar. Ocho bienas gourmet por un euro. Nueve, esto es una biena gourmet por un euro. Mira, un tamaño, para comer y para eso no me da buena niña. No se engorda. No se engorda. ¿Por qué? Engorda el pan. Hombre, que es muy poco pan, que es una acción muy buena, ¿no? Pues a ver, es alejito. Primero le hace tres bocadillos de ésta. Es que no engorda el pan. Bueno, pues déjame ya que tengo que hacer muchas cosas. No, cojas la botella. Bueno, ya a la hora la quitas tú de aquí que hay que comemos. Yo tengo ganas de guarreo, ¿eh? No, no, pues yo para nada. Tengo el estómago que no... ¿Por qué no hace...? Una buena sopita, ¿eh? Echa más buenos huevos fritos con chorizo y tú una sopita. La pasta de ésta tipo de italiana. Tallarines fritas. Tallarines. ¿Eh? Al estilo chinos. Al estilo chinos, no sé si van fritos. Pues venga eso. No la magui la pobre. A ver, ese siete, para ti no he traído nada, ¿eh? Me he traído nada. La pobre tiene ganas de fuego. Me he traído nada de ti. Me he traído nada de ti. Bueno, pues venga, voy a hacer eso. Pues yo voy a... Me he puesto la camiseta al revés. ¡Ah! Te van a regalar algo. ¿Sí? ¿Me vas a regalar algo? Sí. ¿Qué vas a regalar? Mmm... Sí te lo digo. Eh... Esto quiere decir que no hay regalado. Bueno. Pues vamos. Ay, qué marrollo da a ese hombre ahí en la espalda. Es verdad. Tienes un tío en la espalda. Mmm... Bueno, pues ya he limpiado aquí. Que esto en verdad no es el limpiacristales este de las tres brujas ni nada. Sino lo que yo hago es que pongo aquí el alcohol de limpiar. El alcohol de limpiar. Y esto lo relleno de... De amoníaco. Más o menos a esta altura. A ver que os explique mejor. Más o menos de amoníaco solo hecha esto. Con una gotita de... De... De Firey. Y lo termino de completar con... Con agua. Agua destilada. Y más ahorro yo tener que comprar K7 ni nada de eso. Las cosas, los truquillos. Bueno, gente. Sigo limpiando. Pues ya me queda un poquito. Me paro a comer cigarritos y digo, mira. Pues le voy a... Hablar a esta gente de... De la rutina. De la rutina diaria. El ama de casa. Me lo voy a entender perfectamente. Ponte para acá. Ponte aquí, chiquillo. Y sale. Estamos tomándonos... Un momentito de descanso. ¿Qué estaba contando? La rutina. De todas las mañanas. Que... Que es un... Muy desagradecido. Para después ensuciarlo todo otra vez. No, pero que es que... De verdad. Es como la cama. Es como la cama. Hacer las camas para qué? Para luego deshacerla. Sí, pero tienes el gusto de... De meterte en una cama recién hecha. Que eso sí... Merece la pena. Pero limpia una casa. Mira. Mira ese creer que le estoy diciendo para si cae. Ay... Mi Bruno. Que nada. Que eso. Que rutina más larga a mí, eh. Es que es verdad. Estoy pof. Estoy hoyo. No estoy en mi zarceo, Bruno. No estoy yo en mi zarceo, chulita. No te ha cambiado la cabecita todavía. Ay, que lácteo. Tienes ganas de nada. Que lácteo. Esto es muy de... No compensa. Cuantos años comemos tampoco, ¿no? Pero ya fue de comer. Ni nada. ¿No? Yo qué sé. Momento obvio. Momento obvio. Momento obvio. Manda que vaya al blog que estamos grabando. Creo. Es que es la vida. Es que en definitiva la vida qué es. Te levantas. Con más mala cara. Mira. Es que estas son caras de salir. Nos atrevemos nosotros a salir sin afectar así. La verdad. Después de eso. Estoy afectado. Me decían a mí. Oye, ¿por qué no? Miguel, ¿por qué sale sin gorra? Vámonos a mí. Que estos tipos frailes... Pero hijo, son cosas de... Son cosas de que no. Que a uno le gusta salir lo mejor posible. Pero vamos. En cámara o donde sea. Claro. Pero tú de la cama no te levantas con la cabeza a afeitar. Obviamente. Pues ya está. Obviamente. Pero que mucha gente cuando hemos grabado un vídeo y salgo con las gorras. Me dicen. Miguel, ¿por qué no sale sin gorra? Ay. Que está más guapo si sin gorra. Cuando me afeito mi cabeza. Tú sabes. Y demás. Porque yo lo que me dan mucho braje es. El cerco fraile. Como se le suele llamar. Pues no total. Pues tampoco. Uno quiere mirar un poquito. Te estoy mirando. Porque Alicia estaba dando una explicación de lo del vídeo del gran hermano. ¿De qué? Porque hay gente que criticaba aquel del peluquín. Miguel. Miguel. Que diciendo a la gente que no está calvo. Sí. Entonces como dice Alicia. Que es que la gente. A lo mejor hay gente que no tiene el pelo totalmente perdido. Y esa mijita de pelo que tiene. Se lo tiene que rapar. Que se nota la sombrita del pelo. Pero que si ese pelo se deja crecer. No tiene la cantidad. Sería un cuerpo con vida. Y es que bueno. Es que ya se ha acabado. Ya te voy a fumar el cigarro. Pues si. El Quiskat. Y ahora ya toca. Mira. Me voy a duchar. Lo he estado hoy viendo ahí en la cámara. Me voy a duchar. Me voy a afeitar. A recomponer. Me voy a duchar ¿no? Sí, por favor. No estoy hoy. Que por cierto. El desodorante que has comprado. No me digas. Es buenísimo Miguel. Vamos a ver. Te has echado el desodorante esta mañana. En el cuarto de baño. Y estaba perfumada la cocina. Eso es bueno. Eso es una cosa buena. Es que hace dos funciones. Desodorante y ambientador. Un desodorante. Que lo que intente. Es camuflar. El olor propio del sudor. Es malo. Lo traigo para que lo veas. Pues traelo. Para que no lo compre. Traelo. Bueno que habrá gente que a lo mejor busque eso en un desodorante. El desodorante yo pienso. Aparte que es lo que a mí me gusta. Que te sida esto un poquito protegido. ¿Sabes? Pero que el olor es natural. Vamos a ver. Que no somos. Que queremos ahora. Que no olamos. Que no esto. El ser humano tiene su olor personal. No un olor a sudor que te tire. Es la gama extra del Mercadona. La que imita como si fueran las imitaciones del Asse. Esto es muy malo. Pero es que es verdad. Es que parece más un ambientador de coche. Y aparte de que el momento en que tú te lo echas. Se nota el alcohol puro de las asilas. Y eso a mí no me... ¿Las asilas que son? Los sobacos. Ah, vale. Bueno, mira. Tienes... Ah, vale. Pero no sé que... No, cerrado abierto. Sí, cerrado abierto. Pero vamos, que es verdad. Que huele muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ya te digo. Se la he echado esta mañana en el cuarto de baño. Y estaba yo en la cocina. Y llegó el olor a la cocina. O sea que... Perfumó toda la casa. Pero aparte es que eso es que es un olor tan... Ya hemos dicho. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho ya. Ay, lo que nos repetimos. Verdad. Más con las pachos, mira. Mira. Cortado. Pues esta es la mala cara. La mala cara que tenemos. Y ahora vamos a hacer un cambio de imagen. Bueno, yo no tengo tan mala cara, la verdad. Bueno, lo dicho. Nos vemos después. Adiós. Bueno, hemos transformado un poquito. Más no se puede hacer. Más no. Más es Lourdes. Esto es así. Y nada. Bueno, pues ahora os dejamos con la pequeña transformación que hemos hecho. Que hemos sufrido. Que hemos sufrido. Que hemos sufrido. Más no. Más. L fo перем рыbando. Más no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video